¡Suscríbete al canal! De ahí que hasta en República Dominicana este movimiento ha tenido gran incidencia y ya son cientos los que se agrupan a compartir sus aficiones. La cultura inicia desde chiquitico. Nosotros, estando pequeños, veíamos anime y ni siquiera sabíamos que estábamos viendo anime porque aquí el joven dominicano, por lo menos de mi generación, se creó viendo Candy Candy, Sailor Moon, Dragon Ball, Caballero del Zodíaco y una serie de series llamados Muñequitos acá, que realmente vendrían siendo anime ya que son animaciones japonesas. Entonces hemos adquirido el gusto por ellas y poco a poco nos hemos ido entrando en esa cultura. Tanto han decidido adentrarse a las costumbres de esta nación asiática que muchos han optado hasta por estudiar el idioma japonés y adaptar a su vida diaria algunas de las palabras, convirtiéndolo en todo un estilo de vida. Un gran público de los fanáticos del anime terminamos estudiando japonés. Yo mismo estuve estudiando japonés un tiempo. Yo conozco muchísima gente que no solamente lo estudiaron, lo hablan perfecto el japonés. Hemos adoptado bastante lo que es el cosplay, que es personas que se disfrazan de su personaje favorito y los representan. Por un día, mientras estén en ese traje, ellos sienten que son el personaje. No solamente están disfrazados, sino que actúan como el personaje y viven su momento. Y es que precisamente, los llamados cosplay son el grupo más llamativo de los otakus. Echando a un lado la timidez y las críticas, se visten de pieza a cabeza de su personaje de anime o videojuego favorito y hasta actúan como ellos. Mi personaje se llama Shana, es de un anime japonés que se llama Shagugan no Shana. Me gusta mucho el personaje porque me identifico con él. Es una niña que tiene un temperamento algo fuerte. Este es la heroína del anime y ella está enamorada de un personaje, pero no le gusta demostrarlo. Pero ella quiere salvarlo y salvar al mundo. Tengo varios personajes, en total tengo unos 13 trajes desde el 2006 hasta ahora. Cuesta mucho hacer un cosplay porque realmente aquí no hay personas que conozcan de esto. La costura, tú lo mandas a hacer de una modista y ellas como no tienen mucha experiencia con este estilo de ropa, por ejemplo aquí el estilo marinero y el lacito, ellos te cobran la mano de obra. Los accesorios es por internet porque es muy difícil conseguirlos aquí. Por ejemplo, este es una espada de un objeto de decoración, no es de verdad, pero nosotros lo usamos para hacer el personal más real. Estos jóvenes, en su mayoría universitarios, muchas veces deben ahorrar cuantiosas sumas de dinero para poder escenificar a sus héroes preferidos. Hay muchos jóvenes que todavía dependen de sus padres y duran hasta un año ahorrando y de a poquito a poquito ir comprando materiales para hacer sus disfraces. Hay algunos disfraces que rondan desde lo que son los mil, tres mil, cinco mil pesos hasta los veinte mil pesos, que son trajes muy articulados, que tienen un gran número de telas. Hay muchas telas que no las venden en el país, que hay que mandarlas a pedir fuera. O sea, hay una gran inversión en esta, pero se ve como una inversión porque tú puedes agarrar y utilizarlo para otro evento. O por ejemplo, si compraste una peluca de X personaje, te puede servir para otro personaje también. En el país, desde el 2006, se vienen realizando diversas actividades entre los otakus, como el J-Fest y el Konanime, que van desde exposiciones, proyecciones de películas, publicación de cómics, hasta concursos que premian las mejores creaciones de trajes. Como se invierte mucho y realmente los premios aún no son tan altos, nosotros buscamos algunos trabajitos, por ejemplo, cuando hacen actividades de videojuegos, nos llaman para que nos disfracemos, o en actividades grandes como Malta Morena. Pero últimamente hemos tomado más popularidad entre las personas que ahora con las redes sociales nos hemos dado a conocer y ellos se acercan. Hay actividades que vienen periódicamente, antes eran una vez al año, ahora tú encuentras cuatro en el mismo año. Y realmente, esas personas que antes nos catalogaban como locos, ahora nos vienen a ver y somos parte de su entretenimiento. A pesar de que poco a poco la comunidad de otakus ha ido creciendo de forma inesperada, no dejan de recibir críticas por sus particulares y llamativas vestimentas. A veces el ser humano cuando no entiende algo lo tilda de malo, cuando no tiene conocimiento sobre algo dice, no, eso es malo. Entonces, eso sucedió al principio, todavía se da el caso. Muchas personas todavía tienen la mentalidad de que el anime es para niños, es infantil, y otras personas lo pusen hasta de satánico. Yo recuerdo incluso cuando yo estaba pequeño, que yo era fanático de Dragon Ball, decían que Kakaroto, que es uno de los personajes, significaba engendro del demonio. Sin embargo, ya que estudié japonés un tiempo, Kakaroto significa zanahoria. En el país todavía están un poquito tímidos con lo que es el cosplay. Algunos no lo ven muy bien, lo ven como algo para niños, o no lo ven correcto. Inclusive yo conozco personas que hacen cosplay escondidos de sus padres, no puedo decir el nombre. Pero hay muchas personas que hacen cosplay escondidos de sus padres porque no quieren saber ni siquiera qué van a pensar. En lo cual es erróneo, porque en muchos países, en casi todos los países del mundo andan cosplayers, son admirados porque es un arte realmente. Son interpretadores, son artistas que hacen esto. Y aunque tal vez el interés de estos jóvenes en cultivar creencias y costumbres en un país que se encuentra a más de 13 mil kilómetros del Caribe, parezca un simple modismo, ellos en cambio lo ven mucho más allá. Es un hobby, un pasatiempo, nosotros lo hacemos simplemente por gusto. Algunos sí establecen sus empresas de cómics, de productos, ese tipo de cosas, pero no hay ese gran mercado, digámoslo así. Es más por pasatiempo, un pasatiempo sano, donde cualquier joven puede ir totalmente sano. No tenemos bebidas alcohólicas, no hacemos ningún tipo de actividades ilícitas. Y de hecho, mi motivación principal al momento de ser como organizador de eventos que soy es darle a los jóvenes un espacio de diversión sana. No tenemos bebidas alcohólicas, no tenemos bebidas alcohólicas, no tenemos bebidas alcohólicas.